Cerca de 300 personas participaron en el ciclopaseo en el marco de la semana en bicicleta en el municipio de Zipaquirá. Esta semana traía tres objetivos, mejorar la movilidad, cuidar el medio ambiente y también la salud de las personas zipaquireñas. Bueno, este es un acuerdo municipal, es el día de nuestra bicicleta aquí en la ciudad de Zipaquirá. Es el medio por excelencia de movilidad. En los 11 municipios siempre se celebran estos días, pero Zipaquirá tiene una connotación importante porque hay grupos de bicicletas antiguas, hay grupos de jóvenes y no los hay en otros municipios. Entonces hoy estamos celebrando ese acuerdo y diciéndole a la ciudad que hay que apostarle a la movilidad en bicicleta y dejar un poco el carro. ¿Qué otro mensaje precisamente se le quiere mandar a la comunidad para el uso en bicicleta? Definitivamente tenemos en este marco una charla, vino gente experta de Bogotá de movilidad y nos decían que las grandes ciudades se mueven en bicicleta, las grandes ciudades evitan contaminación y la idea es no llegar a altos niveles de contaminación, sino impactar un poco la contaminación, pero también ayudar mucho a la actividad física y al mantenimiento físico porque poco a poco la juventud, los más mayores se están quedando quietos. Entonces es una forma de decirles hagamos movimiento con una actividad como la bicicleta que es bien recreativa. Ya hablando de la actividad de hoy como tal, ¿qué tal fue la acogida por parte de los zipaquireños para salir en bicicleta? Bueno, como usted bien sabe, hacer que la gente salga es bien complicado, pero nos hemos apoderado un poquito de las escuelas de formación deportiva, culturales y deportivas, hemos invitado a mucha gente, pero creo que tenemos alrededor de unas 200, 300 personas, que es un buen número para estar incentivando y pidiendo a la gente que salga y que se tome la ciudad con la bicicleta. Bueno, y como gerente del Instituto de Deportes del municipio de Zipaquira, invitación a todos los cundinamarqueses a que se unan y salgan en bicicleta, no solo hoy para celebrar este día, sino por el resto de los días. Igual como lo señalas, hay que invitar a la gente que hacer actividad física en la bicicleta tiene un valor agregado, que es mantenerse físicamente y es ayudar al medio ambiente. Entonces los invito a todos los ciudadanos, incluso a todos los cundinamarqueses, a que practiquemos, compremos y montemos en bicicleta. Muy buena, su merced, para incentivar el uso de la bicicleta, ya que es para un beneficio para la persona, para el niño, para la niña, para todos. ¿Para qué? Para que viajen en ella a estudiar, a trabajar y colaboramos con el medio ambiente y para la salud del mismo. Bueno, cuéntenos usted, ¿cuánto sale a montar bicicleta? Mínimo cada tercer día, su merced, ando en todoterreno y en las clásicas. Y un mensaje a todas las personas que nos están viendo a que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Su merced, que cada ciudadano acá de Zipaquirá se hiciera a una bicicletica, ¿para qué, mi amor? Para que la usen para la movilidad de Zipaquirá, para que vayan al estudio, para su trabajo, para las vueltas. Qué rico sería sacar la bicicleta y venirse para el banco. Hace su cocinación y se devuelve. Y no está usando el taxi, no está usando el carro de la casa. Realmente es una actividad muy bonita y ojalá que aquí en Zipaquirá existan más ciclorrutas para poder disfrutar de sus paseos. ¿Por qué es importante celebrar un día como hoy? Es muy importante por la ecología, por lo que la bicicleta es un vehículo muy ecológico y además la salud de uno también le ayuda mucho. Quisiera que aprovecháramos las cámaras para hacer una invitación a todos los ciudadanos a que utilicen la bicicleta como medio de transporte. Claro que sí, mire, la bicicleta es un medio que llega por cualquier parte económico. No necesitamos gasolinas, el parqueo es sencillo y podemos llegar a cualquier lado con ella. Yo les invito a que usemos más la bicicleta.